Ahojada entre sueños, hostas y turnos Se esfuma la inquietud de un pueblo en llanto Sumida entre recuerdos moribundos Cubierta entre la pena con su manto Y vuelve atrás, recuerda al verde de su rostro Recuerda paz, sedienta al borde del abismo Y buscando está la luz de sus comienzos La paz de sus ancestros Luchando está, cuidando el sentimiento Que crece con su anhelo El rancho rechino, el río sin agua quedó Un corazón y otro se secó Quiso abrirse el pecho con sus manos Y mostrar lo grande de su amor Y vuelve atrás, recuerda al verde de su rostro Recuerda paz, sedienta al borde del abismo Y buscando está la luz de sus comienzos La paz de sus ancestros Luchando está, cuidando el sentimiento Que crece con su anhelo Y esperando está, que el sol salga de nuevo Despertar de aquel sueño Lucha no está, contra la indiferencia Inversa en la tristeza Lucha no está, contra la indiferencia Lucha no está, contra la natureza Lucha no está, contra la indiferencia Roboa no está, contra la indiferencia Lucha no está, contra la indiferencia Y buscando está la zmена Normalmente en la tristeza